Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de tumba, la tal y portó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de tumba, la tal y portó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Se le corta la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento De palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice el lamento, lo siento Ella hace lo que quiera Se muerta en su nave, aquí fue la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prende en canela, esa es mi nena Ella hace lo que quiera Se muerta en su nave, aquí fue la carretera Le metí al baile con la música buena Tómala champán y se la prende en canela, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de tumba, la tal y portó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de tumba, la tal y portó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Se perdió, se perdió esa mamacita tan chula Con la peneclo, mi marino te explota Tiene dos amigas que parecen de película De donde quiere que llegue a más en la de palo sin verícula Se muerta en su cuerpo De los equipos, de con ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de tumba, salió, se le dio Ella hace lo que quiera Se muerta en su nave, aquí me la carreteta Lo que te al baile con la música buena Dale champán y se prende en canela, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de tumba, la tal y portó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Oh, 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 baby Ozuna Izquierda Y Odisea Algo La musica Hay que si hay que Hay que si hay que Hay que si hay que Más decisión Pero We 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 We